Si te veo alguna vez No se lo que voy a hacer Tal vez te vuelva a querer No se si quieras creer Si te veo alguna vez No se si me quieras ver Pero tienes que saber Que tenemos que volver Tal vez tu te hayas ido Y ya no pienses volver Pero no, no me olvides Y que te vaya muy bien Si muy bien Si te veo alguna vez Creo que vas a recordar Los momentos que vivimos Días y noches nada más Si te veo alguna vez Yo te invitaré a salir Y si ya muy tarde es Nos iremos a dormir Tal vez tu te hayas ido Y ya no pienses volver Pero no, no me olvides Y que te vaya muy bien Si muy bien Que te vaya muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no, no me olvides Que te vaya muy bien Sí, muy bien Si te veo alguna vez No sé lo que voy a hacer Tal vez te vuelva a querer Si te veo alguna vez